Hola, Vanessa Mar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Laura, ¿cómo estás, mujer? ¿Cómo te va? Mariana, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Beautiful, beautiful, Laura, como tú. Caro Rojas, Mariana, hasta que madrugas. Disculpen, disculpen. Aquí viene usted. Bien, bien. Tania, estoy haciendo que hacer, pero aquí la escucho. OK, Tania, muchas gracias. Mujeres, acuérdense de dejar su comentario después del live, cualquier live. Ya les enseñé el otro día desde que, desde que este, desde la rifa pasada es que voy a empezar a agarrar los comentarios para el bowl, ¿OK? Este, hola, Caro Rojas. Vanessa Mar, ¿dónde se fue, Vanessa? No, ahí está, ahí está Vanessa. Mujeres, ¿quién ya, quién ya, este, recibió los, los cupones de Chic? Chic, los cupones de Chic que les mandé porque un, en una ocasión me regresaron un sobre. Lo remandé, pero este, quiero saber si ya les llegaron. Y los, los de Old Spice, apenas ayer los, los, este, los mandé. Hola a todas, dice Vanessa. Yes, you are beautiful. Tania, hola, Carolina. Caro Rojas. Caro, ya mire que, que andas con todo, pañales y papel, más chocolates. Oh, my God, me llené de chocolate. Pero, ¿saben qué? Hay, este, hay límite de transacciones, ¿eh? Porque no, no, no los conté como me, me enredé con las, con las tres cuentas que tengo en Stop and Shop. Este, no supe cuántas transacciones hice y ya hubo una que ya no se me aplicó el de cinco, cinco, cinco of, cinco items. Dice Caro, hola, gemela. ¿De hombre o de mujer? ¿De hombre o de mujer? ¿Qué cosa, este, Laura? Caro Rojas, gemela, olis. Vanessa, aún no, quizás hoy vienen. Vanessa, fue tu sobre el que me regresaron. Fue, fue el único que me regresaron. OMG, no gané, dice Tania. Estate pendiente, Tania. Acuérdense que los cupones de esta semana vienen buenos. Chic de hombre, no, los que vinieron, ¿qué, la semana pasada? Sí, los de mi librito que les mandé nada más. Laura, tú sí me dijiste que sí te llegaron, me mandaste foto. Muchas gracias. Mariana Osmar, yo el sábado pasé por ShopRite y dije, wow, agarré cupones de Old Spice. No había tanto, solo cuatro. Peor, pero me dejaron algo. Súper, qué bien, Mariana, qué bien. O sea que los vamos a estar encontrando en la mayoría de tiendas. Solamente, como les digo, es decisión de uno, ¿verdad? Si quiere agarrar poquitos o si quiere agarrar muchos. O sea, acuérdense que va a venir otra y se los lleva. Otra como yo. ¿Por qué será? La verdad no sé, este, Vanessa. Como te digo, yo no le, no le, este, no le cambié nada. Le puse todo igual. No sé si ha de haber sido el peso. Le cambié solo. Lo único que le cambié fue el sobre. Le puse un sobre más grande, pero se me hace raro porque como a Laura le llegaron y porque me regresaron tu sobre. Pero, este, igual, pues te digo, le cambié, le cambié el sobre y lo volví a remandar. A ver qué transa. A ver si no me lo regresan. Hola, chicas. Oh, Karo Rojas, es mi gemela, pa' que sepan. Ja, ja, ¿verdad, Karo? Ok, sí me llegaron. Muchas gracias. Está bien el número de apartamento. A ver, let me see. No, pero pues, yo lo agarré del sobre que te mandó Delia, mujer. O sea, no creo que algo esté mal. Como te digo, solamente que haya sido el peso, porque realmente sí les mandé de ocho cupones. Ocho cupones, aparte otros extra. Dice, hola a todas. Teredaza, muchas gracias. Este, me llegaron los cupones de Fabuloso y de Colgate. Este, muchísimas gracias, amigues. Como ustedes saben, yo cuponeo en Stop and Shop. So, en Stop and Shop, muchas veces puede haber buenos deals para el Fabuloso. Y lo voy a guardar ahí porque los cupones de menos de un dólar se doblan. Dice, hola, chico. Dice, Caro. Teredaza. Bueno, mujeres, les quiero compartir que esta semana conocí. No, la semana pasada. La semana pasada conocí a nuestra amiguis Laura. Laura. Este, Laura Vargas. Adelita Salgado. Hola, mujeres. Feliz tarde. ¿Cómo estás, Adelita? Caro. ¿Cómo me gusta escuchar? Hola, chicas. Vanesa, según hoy me notificaron que hoy viene un sobre. Ay, ojalá, Vanesa, ojalá, ojalá no lo vuelvan a regresar. Vengo entrando, escucho esa ocecita. Adelita, Caro, Laura. Adelita, hola, buenos días. Buenas tardes, María Casillas. Laura, sí, ya nos conocemos en persona. Oh, my God. Se siente, yo sentí muy, muy bien cuando abracé a Laura. Adelita. Como si nos conociéramos de mucho tiempo. Vanessa, primero Dios que no lo regresen. Ay. Si no, ya ahí me tocará mandarlo de diferente forma. Laura, Adelita. Adelita, woman. Dice Laura. María Casillas. Caro. Adelita. Yo estoy bien, gracias a Dios, Lucy. Qué bueno, Adelita. Un abrazote, my friend. And Laura y yo igual. María Casillas. Parece que abracé a mi tía o mi hermano. That's sweet. No, realmente, no sé. Yo sí sentí que cuando la abracé, como que si nos conociéramos de mucho tiempo y no nos habíamos visto. Dice María Casillas. Saludos para todas. Aquí escucho. Ando limpiando mi baño. Órales, María Casillas. Laura. Le abrí los brazos con mucho amor y cariño sincero. Sí, realmente sí se sintió. Muchas gracias, Laura. Tere Daza, qué bueno que te llegaron los cupones. Sí, Tere. Realmente, como les digo, yo sí los quiero usar ahí en esa tienda donde yo cuponeo. No sé. Caro Rojas. Mira, hay un deal ahorita en Stop and Shop, ¿verdad? Yo no sé si vendes tus productos, pero hay un deal de pañales muy bueno. Aparte, te están dando 12,000 en puntos y hay el deal de los chocolates que estuve haciendo. Ahí entra el Scott de las servilletas y del toilet paper. So, lo que yo hice fue comprar primero los pañales que están por $26.99. Usé dos cupones de papel que ahora parece que ya cambiaron la forma de escanear los cupones en Stop and Shop. Este, yo fui, los escaneé y no me pasaban. Entonces, ya vino la muchacha y ella puso su tarjeta, los escaneó y ya pasaron. Así es que ya sea que pasen en el self-checkout o con un cajero, se puede usar dos cupones de papel. Como les digo, están $26.99. Entonces, eran $54.00 menos $4.00 menos $4.00. Eran $50.00. Pero yo creo que tenía rewards. Yo creo que tenía rewards. Así es que me salió mi compra en $48.00. Pero chéquense esto, que yo lo tenía en mi PayPal. Yo tenía como $42.00 en mi PayPal. Entonces, lo único que me tocó sacar fueron como $6.00 y cachito. Así es que, como les digo, mujeres, hay que aprovechar cuando podemos hacer reembolsos para rolarlos en nuestra ganancia. Acuérdense también que yo hago varios reembolsos en CVS. A veces nos toca invertir, ¿verdad? Bueno, este fue el final de mi compra. Ahora, rolé esos dólares en la oferta de compra cinco productos y te descuentan cinco. Así es que agarré dos toallas y un toilet paper porque no había. Yo quería agarrar todo toilet paper, pero no había. Nomás había uno. Así es que agarré dos servilletas, un toilet paper y dos chocolates. Y dos chocolates. Y miren, aquí está. Aquí está el. Aquí está la prueba. Miren. Claro que Ibota. Ibota me dio este. Ibota me dio los ocho dólares. Mi reembolso es de cuatro dólares cada caja. Aquí, pues, no usamos ningún glitch, ¿verdad? Porque es el producto correcto para el reembolso. Chéquense. Solamente pagué 13 dólares y cachito por las dos servilletas de Scott y el toilet paper más los dos chocolates. Como les digo, todo fue de Ibota. Claro, Rojas, María Casillas, parece que, ok, ya se conocieron, Laura, sí, Mariana. Hola, Rayo López, ¿cómo estás? María Casillas. Yes, ok. Amigas, Rayo López tiene su canal, sí, sí, pueden pasar a visitarlo, por favor, también. María, ya que él también está contribuyendo aquí con nosotras, ¿verdad? María Casillas, Mariana, Laura, yo igual, Teredaza, Mariana, Adelita, hola, Adelita, Caro Rayo López. Se escucha su voz lastimada. Sí, un poquito como que, no sé, el aire me lastima. Miriam Paucar, buenas tardes, bendiciones hasta Ecuador, amiguis. Voy a ver, dice, paso a saludar, voy a ver a mi nieta a la escuela. Muchas gracias, este, Miriam Paucar. Perla, ¿cómo estás, Perla? No te olvides de comentar, Perla. No te vi la semana pasada en los comentarios, mujer. Hola a todas, Perla. Hola, Carolina. ¿Alguien tiene cupones de Don o Always Extra que me done? No, Mariana, lo siento, dice. Claro, tienes canal, Laura Ar, María Aguilar. Hola, María Aguilar, ¿cómo estás? ¿A alguien le llegaron los cupones de Delia de la, bueno, de la rifa de la semana pasada? Yo los esperaba ayer, pero no me llegaron. Hola, Adelita. Hola, Miriam, María Aguilar, Perla. Hola, amiga, Sando, mi México hermoso. Ay, qué chido, Perla. ¿Por dónde andas, mujer? María Aguilar, hola, Mariana Rivera. Caro Rojas, no, Laura. Rayo López, yo soy creador de contenido y artista visual. Un gusto saludarlos. Laura Ar. Caro, ¿cómo pusiste? Yo soy Rayo López, dije. Qué guay. Mariana, hola, María Aguilar. ¿Cómo van con sus compras en CVS? Sí, mujeres. Yo, como les digo, no tengo mis cupones. Ayer hice una transacción, pero it was okay. En la mañana vi que el cupón de Dove y de Degrees está haciendo glitch si agarramos cuatro productos, ¿verdad? Dice Teredaza, a mí no, yo vivo en California y tarda más en llegar. Sí, es lo que me he dado cuenta, no, no sabría la razón porque ando dormida, gemela, dice Laura. Riliasne, buenas tardes, buenos días. Adelita, Mariana, yo no he hecho ninguna compra todavía. Riliasne, Caroline. Hola. Teredaza, yo ayer hice una de gasta veinte en ochenta. ¿No la puedes compartir, Tere, por favor? Riliasne, Teresa, hola. Tere, hola a todas. María Aguilar, Lucy, a mí no me han llegado los cupones, ojalá me lleguen hoy para irme a la CVC, ojalá. Yo también ya fui a revisar mi mailbox, pero nada todavía. Señora Rili, dice Adelita, Teredaza, porque vivo del otro lado del charco. Perla, ando en Monterrey, aquí vive mi hermana, pero nosotros somos de Oaxaca. Óralees, qué bien, mujer, Monterrey. Yo tengo un diez en setenta. Yo tengo un quince en setenta. A ver cómo me la voy a armar al ratito. No tengo cupones de, no tengo cupones de, de Degree. Quería yo comprar extra, pero me dijo Delia que no, que estaban muy borrosos y que no estaban escaneando, así es que mejor. Dije, bueno, pues no, no hay chance. Adelita, hola. Y así es, mujeres. ¿Quién ya se vio el short de los chocolates de Stop and Shop? Hola, Perla, dice María Aguilar. Estoy esperando a ver si nuestra Tere Daza nos puede compartir su oferta, a ver cómo le fue. Ya sabemos que nuestra Tere es, es muy, muy buena también para aplicar sus cupones. ¿Cuál creen que sea la mejor oferta de esta semana, mujeres? En CVS. Sorry, chicas. Voy a mudar, a poner mudo tantito el micrófono. Jasmine, estaré bloqueada. Nadie me respondió. Ya saludé a todas. No, Jasmine, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mujer? No olvides de dejar tu comentario, por favor, para que puedas entrar al bowl de la semana, ¿sale? Mariana, los Dobby Old Spice. Sí, yo creo que sí, el Dobby es una de las mejores ofertas esta semana, así como el Old Spice, para hacer nuestros reembolsos. Riliasne, María Casillas, Jasmine. Ahí se ve tu comentario. Yo, de veras que, ahorita, ahorita sí lo miré, pero anteriormente no la había mirado. Disculpa, Jasmine. Hola, chicas. Hola, chicas. Hola, chicas. Hola, chicas. Yo estaba hablando como loca. Bienvenida, Jazmín. Disculpen, ya leí el comentario de Jazmín. Ya leí mucho y nadie me escuchaba. Disculpen, mujeres. Ok, sigo a la limpiadora. Ok, María Casillas. No hay de otra mujer, hay que darle. No se escucha. ¿Ya se escucha? Nos puso mute el bebé, creo. Jazmín, no la dice Perla. Hola, Marisol, ¿cómo estás, mujer? Vamos a ver qué nos mandó Tere. Ella tenía, a ver, ¿qué fue? Ella tenía un cupón de 20 en 80. Ocupó 10, 12, 22, 28 extra bucks. 28, no, 30, 30 extra bucks. Disculpen si no les saludo a todas. Recién desperté y casi no veo bien las letras, pero les deseo lo mejor del mundo a todas, bendiciones. Muchas gracias, este, Riliasne. También, igual, muchos saludos para usted. Ya te mandé fotos. Sí, ya estoy aquí. Este, Tere. Agarro Tide Pods, tres, cuatro, Don Power Wash. Agarro Hallmark. Agarro las tres Hallmark. Agarro dos Colgate. Dos Johnson. En el, y el Miel Rose Mint. ¿Eso es para la cara o es para el cabello, este, Tere? Porque sí he visto los productos, pero me parece que hay para la cara y para el, para el, este, para el cabello. Hola, Ramis, ¿cómo estás, mujer? ¿Cómo te está yendo hoy? Mónica, ¿cómo está? ¿Dónde? Oh, ¿cómo está, Mónica? Buenas tardes. No soy, no soy Ramis. Porque nadie me pega un grito. Gané. Riliasne, hola. Rilias de Marisol. Marisol, Marisol, Ramis, Mónica. Marisol, Ramis. No soy Ramis, es caro. Rey para el cabello. Ok, gracias, Tere. Daza, um, caro. Hola, Magda, ¿cómo estás, mujer? ¿Cómo estás, mujer? Cuatro. Cuatro. cupones para el Power Wash de 2 dólares y dio 2 cupones de Johnson de 2 dólares se le aplicó el de colgate de 6 el de Typo de 3 el de colgate de 1 el 20 en 80 y como les digo, ella roló 30 extra bucks le quedó por 22 60 de su bolsa o con un gift card no sé, ¿verdad? ¿cómo pagó? ¿cuántos extra bucks te dieron de regreso Teredaza? con suegra, no eres Ramis entonces, ¿quién es? Marisol Magda, Adelita estoy bien, ya fui a mi cita pero no me hicieron nada, me hicieron otra cita pero me dijeron que ya puedo empezar a dar pasos sin sin dar peso oh my gosh Magda peor, hoy sí me toca quedarme quieta por las malas porque las buenas no quise ándele pues ándele ay Magda ojalá y se mejore pronto porque qué feo qué feo eh una vez bueno hace no mucho tiempo mujeres hace no mucho tiempo yo salí aquí al salía yo para para allá como iba yo a hacer un mandado y habían habían mapeado el piso entonces estaba mojado y yo por ir rápido zas azoto en los escalones no sé si son tres o cuatro escalones mujeres no sentí no sentí como yo yo caí yo sentí que me pegué aquí en la cabeza pero ya lo más que me acuerdo fue cuando estaba yo tirada en el piso y me me senté dice Mariana aquí las escucho ando arreglando mi closet para saber qué ropa sacar oh my god qué difícil Mónica de León Magda María Casillas Magda con suegra se me olvidó cambiar el nombre para Mariana Mónica María Casillas Ramis Magda Adelita Marisol María Casillas hermanita María Casillas Marisol Jasmine cómo estás amiguis sí debe ser acumulable no la la de gas a 30 en la la oferta que hice ayer me confundí mucho porque agarré unas cosas y me está marcando que tengo que tengo este como ya empezada esa oferta entonces y fui a la tienda fui a la tienda que está lejitos de mi son no sé qué tranza por eso no quiero compartirles esa oferta porque realmente no yo puse el zip code pero casi me salía el mismo el mismo ad pero no no le puedo entender bien qué tranza con eso porque si me dieron 10 extra bucks del degree y este y qué otra cosa agarré de degree y dub pero me aparece que estoy ya que ya empecé la de gasta 30 mami mónica de león marta yo creo que la mejor oferta de qué chulo what do you want mónica hola amiga mónica cómo es eso de dar paso sin dar peso maría casillas prima jasmine rilias hola amiga no soy ramis lucy como karine ándale el otro día le ayer le mandé bon short a ramis de su novio de su novio oh my god miren el pie de magda ay qué dolor magda miren está moradito moradito chequen el pie ay magda no pues ahorita no puede lucir los piernos nonones mónica ok mami es la de mami buyer mami que mi chulo mami ya voy mi nene dice riliasne que la mejor oferta es la de buyer ramis hola hola amiga que nombre dice jasmine amá hola dice jasmine maría maría casillas nos sigue escuchando riliasne jasmine bendiciones amiga el domingo fui a cbs dice mónica de león quise hacer la oferta de gasa 30 un cupón no se me aplicó ni y cbs y no me dio mis 10 que que agarraste mónica ya ya hemos visto con varias compañeras que casi bueno que las ofertas ahora si no las están cambiando así es que hay que poner mucha mucha atención en nuestros circulares caro jasmine p magda hija riliasne wow tania hola magda como sigue de su pie sigue hinchado y morado de su pie magda caro rojas liliasne mónica de león eres una mujer ex ex a ver mónica vamos a ver ay dónde está caro caro carolina tania dice mónica delita puedo poner el pie en el piso pero no puedo dar todo el peso tengo que usar muletas ok 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 no más no más mónica mónica las dos fotos otra vez por favor porque no 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 las pude abrir mónica de leona delita ok tania lópez los likes saquen los likes no saquen las chelas saquen los likes jasmine hola amiga no me has contestado allá cuál quién jasmine oh ramis ramis seguro verdad ramis p mónica de león mínimo ya va a empezar a su normalidad sí poco a poco va a ir como con pasitos de bebé rilias excepcional ok ok excepcional mónica es una mujer excepcional dice marisol jasmine hola amiga mónica sí ramis ya regresé sentía que andaba con ropa prestada por el nombre este ramis también nos va nos va a compartir unas fotos de un trabajito que anduvo haciendo en su casa adelita salgado el domingo fui a hb me agaché a agarrar un galón de leche y no sé de dónde salió una barra de metal y me cayó encima me pegó en la cabeza y en el hombro fue más grande mi pena y me moví luego oh my god yo me hubiera tirado no 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 es cierto no soy capaz de tirarme ay no no sí a ver si conviene tirarse pero la pena no nos deja mujeres la pena no nos deja así sea el cañonazo cañón que te duela tú te levantas de una por la pena marisolo la amiga dice jasmine jasmine de quién el pie era de magda caro roja jasmine p ay anamota cómo estás mujer bienvenida ya no más que me compartan las fotos ramis y yo creo que nos vamos estábamos compartiendo las mejores ofertas de la semana y rilias me dice que la de bayern este mariana dice que la de degree dove y este la de dove y old spice laura no no es cierto no empezó a llorar él es penoso él es penoso estaban ahí me miraron que me dieron ganas de llorar ay pobre adelita mami not that ok let's change it no este es el que tienes que presionar go press this one to find out something else no 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 es el rojo porque la que paisana bella laura 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 les digo ok no 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 ya lo leí adelita omg está bien paisana bella hola gracias por el pitazo muchas gracias adelita por avisarle a jasmine magda si monica puedo caminar pero ya el zapato no me entró hoy ya se linchó mami rami solis adelita ya ya dan adelita salgado ya dando a walmart mami poniendo más con magda ses olis laura sobrinita jasmine buyer compra dos 549 te regresas 5 que quieren mira es 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 No, Neymar va a ir con su amigo. No, Neymar va a ir con su amigo. Sí, pero yo creo que alguien le dijo algo, manager, y fueron por mí. Yo andaba agarrando cloro y hasta me asustaron. Dijeron que tenía que hablar conmigo por lo sucedido. Oh, my God, Mónica de León, hola, Liz. OK, les voy a enseñar la foto de Mónica de León. Hola, amiga. Marta, lo bueno que no se lo quebró. Ay, no, Dios mío, qué feo de pensar que cuando se rompe uno algo. Fue sin querer queriéndose. Es externa. Ese fue el mensaje de Mónica. Quería decirle excepcional. A la tóxica de Caro, dice Jasmine. Hola, Ana Mota. Hola, Lucy. Tarde, pero aquí estoy. Solo las escucho porque estoy trabajando. Saludos a todas. OK, Ana Mota, muchas gracias. Mónica, sí, gracias a Dios, no es quebradura. Solo desgarre de músculo. Adelita, atiende porque uno no sabe al rato si se sienten los golpes. Ay, Dios. Yo realmente no hice nada, mujeres. Como les digo, yo creo que es más la pena que a uno le da que otra cosa. Después sí me sentí mareada, pero pues pasó. Pero, mamá, a mí no me pasó el cupón de la SOBA. Estraté con un cajero y sola y nada. Oh, my God. Ana Mota, la amiga. Adelita Ramírez, ya fui para hacer el reporte, pero gracias a Dios estoy bien. Dice mi hija. Mami, te hubieras tirado y hacerte la dramática. Le dije, no, hombre, si me moría de la pena cuando me cayó encima. Sí, eso encima, sí, mujeres, sí, eso pasa. Pero, bueno, hay que a veces ser un poquito dramática. Muchas veces ayuda. Ayuda porque a veces los golpes, no sé, como dice Ramis, no se sienten en el momento, pero va pasando el tiempo y uno se va jodiendo. Ok. Este no es. Este es el de Tere. Ok, Mónica de León. Mónica de León. No le puedo entender los. Los dos productos primeros. Pero agarró Tide. Agarró un Power Wash. No se le ve muy bien. Tide Puts. Bueno, ya con el Tide y el Tide Puts va 26. Y el Dump Power Wash, pues ya eso ya es más. Tide. Tide. Mandó 10 extra bucks. Mandó 12. Mónica, usted usó el 20% de un item y mandó 10 extra bucks. Con las mismas liners, hija. ¿Cuál agarraste? Yo soy sinvergüenza. Adelita Salgado, ¿cómo está? Dice. Rilias en Paisana Bella. Fue en HEB. Dice Adelita, Ana Mota, Mónica. Pero no me vayan a juzgar, porfa, Ana Mota. Lucy, ya te mandé la otra vez. Sí, sí, ya las miré, Mónica. Pero como no le entendí bien los dos primeros productos. Pero había algo, ¿agarraste clearance? Vane o la amiga trate con las rosas, con blanco y las negras sin nada. No me acuerdo dónde vi, si fue con Magda o con quién más. Que ella agarró las negras, ¿verdad? Pero, pues, como estamos viendo ya demasiados cambios, mujeres. Ya no se sabe realmente. Más que aventarse y tratar. Está raro, entonces, porque según las negras sí aplican. Ajá. Yasmín, qué raro que no pasó ese cupón. Teredaza. Adiós, chicas. Luego las miró en la repe. Orales, Teredaza. Chicas, no se olviden de dejar su comentario, por favor. Mónica, May, Teresa, Yasmín. Sí, tampoco me pasó el cupón de 5 off 20 en loción. Lo bueno que me lo dieron en Extra Box. Pero me desespero ayer si vi eso. Oh, my God. Má, es con noches y 10 días. Ok, miren. Sí. Espérame, 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 espérame. Mónica de León, se me vencieron 10 en Easy Bees. No se me aplicaron. Qué feo, ¿eh? Qué pena. Sí, pero voy a calar en otra. Sí, a ver si me pasan los cupones. Pues sí, realmente no nos toca de otra. Hay que tratar, hay que tratar. Rilián, gracias a Dios. Adelita, trate, paisana, hasta que se le aplique. Sí, Adelita. Sí, señora Rili. Sí, paisana bella, voy a tratar. Escucho, voy a lavar trastes y a poner a hervir frijoles. Ay, yo necesito poner frijoles. Voy a hacer unos jalapeños capiaos. Ay, Adelita, deseo que esté bien, dice Anamota. Marisol, Anamota, sí le llegaron los cupones. Adelita, gracias Anamota. Entonces, por eso no me los dieron. No, pero con los Tide Pods y el líquido, ahí ya son 13, 26. Más el Power Wash, tenía que haberse aplicado todo bien y le tuvieron que haber dado sus 10 extra bucks. Por ejemplo, yo en New Jersey sí se me hizo Glitch, Hoblands y en New York, no. Ah, chequense eso. Acuérdense que a mí se me ha hecho en ciertas cuentas y en ciertas cuentas no. Pero al final del recibo me dicen que me falta 11 con 2 para recibir los 10 y civil. ¿En cuánto está el Power Wash? ¿Está en 5? Bueno, 4.99. Pantuflas en Clearance. No, pero las pantuflas esas no tienen nada que ver porque esas de por sí están en Clearance. Laura R., por ejemplo, yo en New Jersey sí se me hizo Glitch. OK. Mónica, CVS, si algo está en Clearance, no dan los CCBs. No, pero no creo que ella lo haya agarrado para la, no, eso no cuenta ni para la oferta. Chicas, antes de irse, por favor, apoyemos con esos hermosos likes. Gracias a la mota, aquí los capeo. Yo puedo. Jasmine, hola, amiga, los Tide Pods, chicos, no aplican para la oferta de gasta 30, pero ella agarró los de 12.99 y el líquido de 12.99. Por eso les digo, realmente hay que checar bien nuestro circular. Hay que asegurarnos de poner nuestro código postal de la tienda porque ya ahora sí, ahora sí está cañón, se está poniendo cañón esto. Hay que tener mucho cuidado. Y acuérdense de otra cosa, si su compra no les trabaja, regrésenla. No hay problema, regrésenla. ¿Qué van a hacer? No se pueden quedar con el producto, pagar de más y que no les den su recompensa. Vamos, vamos. Ok, mujeres, déjenme les enseño las... Deme un segundito. A ver, ¿qué quieres? Mira, porque tírate. ¿Qué es eso? No, 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 no. Toma, mira. En la oferta de gasa 30 entran los jabones de $12.99. Gracias, Laura, Adelita, Magda. De nada, woman, Adelita. Este CVS ya es una locura. Ajá, ajá. Adelita, yo no regreso las compras porque me regresan casi nada. Pero es que no, pero es que si usas extra bucks, te van a regresar tus extra bucks. A mí me gustó mucho la oferta de $30. Me dieron $5. Ay, yo también tengo ese, Laura. Yo también tengo ese en una cuenta. $5 en $15 para Viva Cotonel y Scott Paisana. Ya regresé, fui por los niños en la escuela. Ay, ay, ay. Yo también ya me tengo que ir, mujeres. Jasmine, no les doy un chilo. Sí, ¿cómo soy tu amiga? Mándame esos CVS. Tía, muy buen cupón. Laura, Jasmine, Jasmine, Tocayita, Adelita, Jasmine. Todavía están sus niños en clases. Aquí ya salieron desde el 25. Los míos también todavía están en clases. Lucy. Qué mesela de una vez. Sí, pero sabes que en esa cuenta me dieron tan buenos cupones que realmente necesito ir hoy. Me dieron para El Vibe como dos, dos de tres en dos para El Vibe. Así es que casi no voy a necesitar una de gasta que no creo que me den un cupón de gasta. Así es que casi los voy a hacer solamente con los cupones que me dieron. Y voy a rolar los ECBs para esa de cinco en quince de Cotonelli y Scott. Ok, vamos a ver. Dice, la primera foto es cómo estaba el video y el video es cómo está quedando, pero todavía no acabo. Dice Ramis. I hope you guys don't judge me. Maybe I just should show it. I feel like I'm going to be judged. No, no Ramis. Muchas gracias por compartirnos. Miren, aquí está nuestra Ramis. Nos está compartiendo. Este es un before del baño de su bebé. Ese es un before. Vamos a ver el video. Ok. No, pues sí está bonito, mujer. Guau. ¿Por qué te juzgaríamos? Ay, 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 ay. Sorry, sorry. Déjeme, lo voy a poner otra vez. Lo voy a poner otra vez. Sí se ve o no se ve, mujeres. Déjeme. Voy a invitar esto un ratito. Ahí está. Ese es el mío, no de mi bebé. Ok, ok, mujer. I'm so sorry. Ok, ahí les va otra vez el video porque no creo que lo hayan visto bien. Ay, mi bolsa, ahí está, Ramis. Ahí está mi bolsa. ¿Cómo es que tú la tienes? Marisol, Ana Mota, sí me llegaron el viernes. Muchas gracias, Laura. A mí ya tiene mucho que no me dan buenos cupones. Laura, yo es la primera vez que veo esos cupones. Ramis, que yo veo esos cupones, Ramis. Digo, Adelita, sorry. Qué padre, Marisol. Ramis, este no es el baño de mi bebé. Ok, Ramis, es el tuyo, ¿verdad? Dijiste. Pero aquí ha estado nuestra Ramis ocupada trabajando en su baño. Está bonito, dice Mariana. Está hermoso, dice Magda. Dice, ¿y es su casa o rentas, Ramis? Es su mansión, este, Mariana. Adelita, Ramis, Jasmine, yo no sé decorar, soy burla de eso. Mariana, eso es mi casa. Bendito sea Dios. Muy bonito, Ramis. Adelita, muchas gracias, dice Ramis. Jasmine, muchas gracias. Magda, muchas gracias. Mariana, gracias a Dios, Ramis. Ramis, muy lindo, te quedó todo ya cuando es casa de uno, arregla. Porque cuando rentamos casi no les gusta que haga uno esas cosas en la pared. Ajá. Está uno limitado cuando renta, pero pues hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Hay que hacer el esfuerzo. Mariana, deje que mande lo que hice. Lo de mi bebé. A ver, pues. Dice, ahí te va, Lucy. Órale, me espero cinco minutitos más, mujeres, porque ya tengo que ir por mi muchacho. Queremos ver, dice Mariana. Mariana. Oh my God, esta Ramis, mírenla. Ramis, the builder. Oh my God. Ay, ay, ay. Disculpen, tuve que salir tranquila, Mónica. Marisol, consuegra. Ramis, tú sí estás arreglando. Hola, Clau, ¿cómo estás, amigues? Wow, qué bien. Qué bien que sabes de construcción. Saben que ahorita yo no he investigado, pero antes de la pandemia se me estaban metiendo en la cabecita que una vez me dijeron que en Home Depot estaban dando clases gratis como para remodelar tu casa. Y yo estaba considerando ir, ¿por qué? Porque a veces a uno le sirve, ¿no? Como, aunque no haga uno la gran cosa, pero sí, sí sirve algún tip. Caro Rojas, Marisol Torres, Claudia, hola amiga, Mónica de León, hola amiga, Caro, Claudia, Claudia, Ramis, hola, Caro, hola amiga, Marisol, hola amiga. Bueno, mujeres, pues, Ramis, ¿me vas a compartir otra? Ramis, sí, debería haber ido y me hubiera evitado tanto trabajo. Sí, Claudia, ando un poco moquienta. Dice Laura, ya saben que yo soy plomera y técnica en reparación de televisiones orales, qué chido. Prima, hola Ramis, Lucy, ¿no le enseñaste el after? ¿Me mandaste after? Ok, me mandaste una foto, un video. Que ya no gané, dice, que ya no gané nada, Clau. No te olvides de dejar tu comentario, Clau, para el bowl. Dice Claudia, prima, hola, te mandé el after. Papito, papito, sí, ok, ok, sí. Bueno, nos vemos, con cuidado, love you, bye. Ok, me quedo, me quedo, ya no tengo que salir, mujeres. Ok, aquí, ay, Dios mío, Ramis, ¿tú solita hiciste todo esto? Sí, guau, miren nomás. Ok, este es el after de la demolición. Miren. Wow, esa Ramis es toda una maestra. Miren, así estaba, ¿verdad? Ahí empezó la demolición. Y ahí está el after. ¿Quién quiere contratar a Ramis? Dice. Dice, ¿escucharon cómo le dijo al tóxico papito? Magda, claro, guau. Contratada, dice Magda. Claudia P, Ramis, contratada para la remodelación cuando tenga mi casa. Adelita Salgado, guau, Ramis, eso se da un estuche de monerías. Muy creativa, Ramis, más que creativa, mis. Oh, my God, Jasmine, tóxica, no serás un hombre. Con eso de que no me quieres mandar una foto. No manchen. Claudia Perla, hola amiga. Caro Roja, Jasmine. Nombre, este, Ramis, ¿cómo le haces? Está súper, está súper. A mí me gusta, me gusta ese estilo con ese, con esa, con ese tile. Claudia, Ramis, cuando sea grande quiero ser como tú. Yo también, Ramis. Yo apenas quiero ir a clases. Ramis, Jasmine, no te vuelvo a mandar ni foto, no audio. Me estás diciendo que sueno como hombre. No, no, no. Para nada suena como hombre la Jasmine. Anda, Ramis, te quedó muy bonito. Jasmine me va a regañar, Ramis. Cuidado con Ramis. Ramis, nomás a mí mándame foto, dice Clau. Ay, ay, ay. Dice Marisol, Ramis, te quedó muy bien. Felicidades, Jasmine. Jasmine, yo no dije la voz, yo dije, yo digo por el trabajo que hiciste. Sí, sí, realmente. Yo te entiendo, Jasmine. Wow, Ramis. A ver, platícanos, ¿cuáles son los pasos a seguir? Sí, hiciste muy buen trabajo, mujer. Uy. Ramis contratada, dice Jasmine. Paisana bella. Ay, 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 mujeres. Estará llorando, por eso no contesta. Ay, Jasmine. Adelita, Ramis, si ya terminó, va a seguir con las remodelaciones. ¿Qué sigue, Ramis? ¿Qué sigue de remodelar en tu casa? Claudia Pia, Namota, Ramis, gracias por los contratos. Sorry que puedo estar contestando. No puedo estar contestando. Estoy dándole de comer a mi nieta. Órales, Ramis. Caro Rojas, Jasmine. Claudia Pia, ando haciendo qué hacer, ya que el tóxico ya entró a trabajar. Órales, ahora sí, ya eres libre, libre. Jasmine, yo ando jugando a los trastecitos. Órales, Jasmine, diviértete, mujer, diviértete. Ana Mota, Jasmine Pia, hola, Claudia, Jasmine, hola, Ana Mota, Caro Rojas, hola, Ramis, nada de terminar. Sigo como Bob the Belter. Y síguele, Jasmine. Tocallita, yo igual, pero el chisme está bueno. Claudia Pia, ya soy soltera, Lucy. Vamos a celebrar que Claudia ya está soltera. Soltera durante el día. Jasmine Pia, Ana Mota, hola, amiga, Ana Mota, Jasmine, hola, Jasmine Pia, tóxica. Claudia Pia, me fui a la playa y me quedé, me quemé nomás las piernas. Ay, 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 te hubieras quitado todo, mujer, para que te broncearas bien chido. Adelita, Claudia, la entiendo, yo tuve a mi tóxico en casa, jueves, viernes, sábado y domingo, 24-7, ¡no! Mariana, yo ando en mi cuarto arreglando la ropa de calor y guardándolo de frío y viendo que ya no vamos a ocupar de los niños una depuración de ropa. Oh, my God. Componiendo y más con un Magda, Ana Mota. Karina, voy llegando, ¿por qué no me avisaste, Lucy? Ya me voy mejor. Ay, mujer, disculpen, en verdad que como a veces ando también de rápido, ya sé, a veces se me olvida. Ay, miren el pierno, no, no, no. Quieren ver la pierna de Claudia. Oh, my God. Hi, Meluka, how are you, my friend? Jasmine, P, Claudia, yo en la pulga quedé de otro color. Nuestra Jasmine se fue a vender el domingo. Claudia, P, Karina, hola, amiga, Karina, Mariana, Jasmine, Cari, hola, amiga, Adelita, se me hicieron tan largos esos días. ¿Por qué será que nos pasa eso? Dice, company with Meluka and more. Hola a todas. Karina, Claudia, P, componiendo y más con Magda. Hola, Ana Mota, Adelita, Salgado, Karina, Karina, Adelita. Karina nos está mirando. Karina, Magda, Claudia, y nomás de ese lado, componiendo y más con Magda, Karina. Ah, quiero ver pierna, dice Karina. ¿Listas para ver el pierno, no, no? Mari, um, Jasmine, Paisana Bella, Claudia P. Sí, pero estaba nublado y nomás de ese lado me quemé y lo demás, no. Ok, chequen el pierno, no, no, miren. Dice Magda, hola, Claudia. Dice, Ana Mota, es una maravilla tener a su pareja al lado. Mi esposo y yo trabajamos juntos todo el tiempo. Nos la pasamos juntos, gracias a Dios. Súper, Ana Mota. Jasmine, ouch. Sí, Karo. Componiendo y más con Magda, Claudia P. Se quemó feo. Sí te quemaste, Claudia. Está bien roja la Claudia. Dice, sí, ando que no me toquen. Ha de servir el gel ese como de CVS, ¿no? Que es para las quemaduras de sol. Te debe de refrescar. Sí que te quemaste, Claudia. Dice, Kari. Se quemó feo, dice Jasmine. Claudia, sí, ando que no me toquen. Adelita, Paisana, a veces me siento mal. Él sabe que yo lo amo. Él sabe que yo lo amo con todo mi corazón. Pero es que si él está en la casa, siento que no avanzo. Es como si tuviera otro niño más. Bueno, es que así, así hay que tratarlos. Claudia P. Sí, mi hijo, dice que parezco camarón. Caro Roja, sí, Adelita, Adelita. Claudia, si hubiera puesto el gel de Sábila. Ande, la SS. Claudia, sí, tengo aloe vera de CVS. Yasmín, sí, Paisana, ve, ya entiendo. La entendemos muy, pero muy bien. Karina, Adelita, es verdad. Es como teniendo otro niño. Claudia P. Adelita, hola, amiga. Ana Mota, Claudia, qué bonita pierna. Qué bonito pierno. No, 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 Ramis P. Claudia, te voy a mandar la foto de una loción de Sábila que es buenísima para las quemaduras. A ver, mándamela a mí también, Ramis, para enseñarla. Vamos a ver qué más nos mandó Claudia. Oh, fue la foto también que me mandó el otro día. Miren, aquí con su, con su handsome man. Miren, veanla. ¿Y a qué horas te quemaste? Sí tenía su pantalón. Vamos a ver. Oh, Yosemite Park. Yo quiero ir allá. O sea, lo veía mucho en geografía. Oh, miren, es este. Pero acuérdense que también CVS nos da buenos cupones. Yo esta semana en una de las cuentas tenía yo como 12 dólares en productos de CVS, pero nomás no los, no los pude usar porque tenía yo que usarlos el domingo y no fui. Claudia, ya se la mandé a Lucy para que la veas. Es buenísima, Karina. Qué guapa. Dice Lucy. No sé por qué. No sé. Puede porque si mis hijos me hacen enojar, les doy una nalgada así ya. Y mi tóxico no lo puedo enalguear. Bueno, sí, pero no cuando me hacen enojar. Ay, Adelita. Miren, ahí está el gel. Sí, loción, loción o gel. Adelita, suelta. Y suelta, leonas nalgadas también. Ay, gracias, Ramis, dice Claudia. Esa foto fue el sábado y el domingo fue en la playa. Ah. Paisana. No, pues ahora la próxima vez que vayas a la playa, ¿verdad? Hay que ponerse suficiente bloqueador y quitarse todito para que te broncees como parejo. Ya le tomé foto. Gracias, Ramis. Adelita, me ganó lo que le iba a decir. Que lo pueden alguiar. Karina, paisana. Karina, Ramis, Adelita. Jamis, para más. Jamis. Jasmine, para más consejos, ahí está mi paisana bella, dice. Ay, ay, ay. Pues así son las cosas, mujeres. Hay algo que me estoy perdiendo de que me compartan o que les compartan. Claudia. Mami. Miren. Ahorita te lo enseño Ahí está el parque Ay, la cascadota, miren Ajá, la waterfall A ver, miren Está bien bonito Ramis, pero qué Paisana Luego les paso la información Para los contratos y les voy a Destruir sus casas Para que te animes a venir Sí, claro, un día de estos No, realmente sí me Siempre, desde siempre me Siempre me llamó la atención Este parque de Josephine Mira Mira Claudia, ¿y qué tan lejos está este El lugar de donde tú estás? Eso donde lucí en California En California, Anamota Sí, sí es California Adelita, Ramis, les pasa los contratos y presupuestos Orales Está bonito, dice Kari Claudia, muy hermoso ¿Qué tan lejos te queda? Porque para mí son nueve horas Ramis, me queda dos horas de mi casa A ver, a ver Este ya se los enseñé Ah, miren Mami Mami, I want A lollipop ¿Quieres un lollipop? Sí La hand La hand Sí, la lollipop Hola, Pilar ¿Cómo estás, mujer? Vente aquí ¿Qué tan lejos está? Ok That's the last one, ¿ok? Porque ya nomás queda una para Osmar y una para Neymar Ok, this is mine And that's yours Yeah Miren, Jasmine me mandó una foto de las, de estas, este, cremas de Jergens Es muy hermoso, hola, buenas tardes, Pilar Claudio Pillo estuviera ahí cada fin de semana Anamota, Pilar, hola, bella amiga Adelita, Pilar, Ramis La verdad no me gusta viajar mucho Ay, mujeres A mí sí me gusta Y de vez en cuando disfruto Pero La verdad que sí Es cansado Miren Jasmine dice 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 que estas huelen rico Y no las vendo Son para mí Dice ¿En cuánto están, este, Jasmine? Porque yo sé que hay Hay una muy buena oferta ahorita para estas cremas ¿En cuánto te salieron? Las agarraste en sí ¿Verdad? Saludos a los que no saludé Dice Me arreglíazme Mi Jasmine, Pilar, Pilibella, amiga Cari, Pilar Jasmine, mándame la oferta Oh, my God Oh, my God Miren Déjenme limpiar mi Mi teléfono Hay cupones para las Sharegans Sí, sí hay cupones Este, Pilar Sí hay cupones Yo estuve viendo que varias Varias hicieron esa Esa oferta Creo que hasta también Este Janet hizo esa oferta Miren Claudia me mandó esta foto A ver si logran notar la cascada Hasta allá atrás Es la La que La que nos enseñó en el video Pero Ahorita le hice zoom A la foto Pero se ve lejísimo Si todo eso caminaron ¿O qué onda? Dice Igualmente Pilar Once Noventa y nueve Cada una Claudia P Rilly Hola amiga Dice Ahí se me tenía que aplicar El 520 En loción Los escaneé Y decía Que si aplicaba Pero al final Me lo dio manual Bueno Me dio los 5 Extra bucks Rilly Hecho Yo le llamo Dice Claudia Pilar Pilar Los likes Rilly Claudia Ramis Me acabo de dar cuenta Que bonito Que bonito grupo Somos Estamos aquí Como si estuviéramos Un grupo En facebook Que todos Nos compartimos Claudia P No Lucy Y en carro Que comes Que no invitas Un chocolatito Un chocolatito No de los que compre En stop and shop Uno de estos Creo que fuimos A un cumpleaños Y lo agarraron En la piñata Mis hijos A mi me gusta Viajar Quiero ir a Carolina A Meryl Bitch Pero me quiero Llevar a mi A Annie Y a Catalina A ver si se me hace Para agosto Estaría bueno Ana Mota Es muy bonito Es muy bonito Por allá Pilar Martínez Ramis Claudia P Ramis Es Karina Aquí escucho Voy a hacer Pechuga empanizada Ahí Yo ni he checado Si hay Este Oferta De pechuga Pero la última vez Que hubo Oferta No alcancé No había Noticias No hay Su No hay Su El Pilar, Ramis, Claudia, Ramis, es cierto, Karina, ok, dice, Rilias, en el grupo, hagan un video, un video cantando, Claudia, ay, no, entonces, no me invite, la Claudia, a ti no te, no te cae bien el chocolate, Claudia, Pilar Martínez, Karina, qué padre, Ana Mota, Mero, es bonito, ajá, pregúntenle a Jasmine, que sí, es bonito, Adelita Salgado, señora Rili, yo quedo descartada para la cantada, yo canto como la chimotrucia, ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo la otra vez, Lucy? Creo que eres buena cuponera, no cantes. Dice Jasmine, ¿a qué distancia está tu casa de Mero, bitch? Porque yo voy cada año para allá. Como a tres horas, dice Jasmine, creo. Adelita, Adelita y yo bailamos. Ok, va a haber grupo de bailarinas y grupo de cantantes. A la mota, son casi cuatro horas. Sí, está lejitos, porque ya Mero, bitch, ya casi está en la colita. De la colita de Norte Carolina. Bueno, ya también es parte, este, Sur Carolina, ¿no? Este, Jasmine. Adelita, Pilar, sí, les echamos porra. Claudia, no me gustan los chocolates, Lucy. Ay, qué pena, Clau. Yo hubo un embarazo que el chocolate no me caía para nada. Y yo en la puntita, en la colita, en la puntita. Me dice, Adelita, Salgado, Claudia, a mí me encantan. Y más si es chocolate oscuro. Uy. 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 yo sí me puedo comer uno o dos, pero el otro día me comí dos porque agarré, agarré para, para ver si me imprimía cupón de gasta, agarré dos de las bolitas de Ferrero para dos cuentas, agarré tres, para tres cuentas, pero ya el tercero ya no me lo comí, me comí dos nomás. El fin de semana voy a conocer unas de las tóxicas, oh my gosh, ¿cuáles? Mi Jasmine golosa, la puntita de Claudia, Lucy, así como hiciste el gesto que no te caían los chocolates, así le hago yo cuando lo huelo, oh my gosh, Rami, Jasmine, ¿quién? Oh, ya me acordé, a ver, comparte, comparte, Jasmine, Jasmine, ¿de qué puntita estamos hablando? Dice aquí, yo solo conozco a Lorena Barajas, hizo luminoso, nos compartes fotos, este, Jasmine. Mami, I got, Mami, I got, Mami, I got, Coming. Oh, miren, oh, miren, Jasmine, para las, para las, este, las cremas tenía porcentaje y tenía los cupones de papel, pero no se le aplicó el de cinco en loción. Mami, I got. Mami, I got, Mami, I got. Son luminoso. A mí me dio gusto que conocieras a mi tía Lucy. ¿Ahí anda Laura todavía o ya se nos fue? Jasmine Pia, la mota, que vivo lejos, pues. Adelita, no sé si alguna de ustedes se acuerda de ellas o las miraron en algún live. Sí, yo me acuerdo de Sol Luminoso y que Lorena Barajas no mucho, pero de Sol Luminoso sí. Adelita, ¿apoco conoces a Lorena Barajas? Ya tiene mucho que no sé de ella. Ajá, sí, se tenía que haber aplicado Jasmine. Miren. O sea que esas las podemos agarrar con porcentaje. Esas y las Nivea también, ¿verdad? Están a precio regular. No hay cupón, pero si tiene uno porcentaje se puede, se puede agarrar más. Hay este reembolso en Ibota y están dando 10 dólares por gastar 20, ¿no? Dice, Pilar, sí la conozco. Entra a los live muy poco. Mándeme. Laura, ¿les puedo enseñar la foto? ¿A qué soy buena? Adelita, ¿le das mis saludos, por favor? A mí no me ha tocado mirarla comentar. Les puedo enseñar nuestra foto. Oye, oh, sí, aquí está. Pilar, yo sí se la saludo. Pilar, Pilar, it's how are you, woman? Miren. Aquí está nuestra Lauris. Tía, ¿dónde andas? Dice Clau. Ay, me volveré más famosa. Pilar, ¿tiene usted Instagram? Adelita, no me digas que no eras amiga de Pilar en Instagram. En Instagram. Chulada de más prieto, dice, como dicen en mi rancho. Mis dos chuladas, dice, mis dos chulas, dice Claudia. Claudia, fiu, fiu, Laura. Magda. Ok, ya sí tengo Instagram. Me encuentro igual que aquí. Ajá, igualito. Tania. Tania, yo también quiero conocerte a alguien. Conocerte a alguien, pero nada más no se me hace. Tania está en Pensilvania, ¿verdad, Tania? Laura. Ay, mi Lauris hermosa. Pilar, la voy a ir a buscar. Tania López. Ajá. Magda. Tania, usted no conoce a mi sister. No, Magda. Dice Laura. Adelita, Riliazne, ahorita ya me voy, pero te dejo correr. Muchas gracias, Riliazne, muchas gracias. Pilar, Mari Casillas. Ah, hola, Mari Casillas. Hola otra vez. Yo sé que andas ocupada, mujer. Yo ahorita me quedé porque mi hijo me llamó que va a caminar a la casa. Y, bueno, Osmar va a caminar a la casa y Neymar se fue con su amiguito. María Casillas. A ver cuándo nos ponemos de acuerdo para conocernos y tomarnos una foto como Lucy y mi tía. ¿Están cerquita, Clau? Claudia P. Me perdí tus piernas. Andaba lavando la tina del baño. Voy a tener que mirar el aire de nuevo. Sí, Pensilvania, no, Laura. A ver, vamos a ver. Está cerca de Hershey Park. Poniendo y más con Magda. Ahora que no puedo caminar, voy a ir. Voy a ir un tiempo con Tania y otro tiempo con Laura para que me cuiden. Orales, orales. Dice María Casillas. Mis hermanitas, estás como yo. Estoy escuchando. Y cuando voy a mirar, ya no alcancé. Creo que coma 30 minutos de retirado, Laura. Nada más véngase. Ya sabe que aquí su humilde, que aquí tiene su humilde casa. Orales. Yasmín. Yasmín. Tania. Hola, Tania. Sí, Magda. Aquí la espero. Pilar. Magda. ¿Cómo que no puede caminar? ¿No ves que se dio un golpazo? Se cayó. Y anda con el pie morado, morado e hinchado. Vamos a ver. Aquí tengo las fotos. Les voy a enseñar el pie de Magda. Cómo está de mal. Pero miren, o sea, el pie lo tiene morado aquí de su huesito. Y hasta aquí de los, hasta aquí de los, de los shows. Claro que sí, Claudia. Cupón. Laura, me dan miedo esos pajarracos que la vigilan, dice Magda. Tania, no, como dos horas de ese parque. Adelita, Pilar. Sí, foto de perfil. Tiene una chica guapa con una blusa negra. Ajá, ajá. Laura. Ah, sí, tengo unos pajarracos negros. Ramis, hermanita. Sí, y para colmo, Lucy no me lee. Ay, ¿dónde está la Ramis? I am very sorry, my friend. Where are you? Yo también, también que te perdiste las piernas, la pierna de Laura, ¿no? Pero ahorita te la enseño. No, dice de qué me perdí. No vi. A ver, otra vez. A ver, vamos a ver el piernononón. El piernononón del, de Clau. Miren la quemada de Clau. La pierna. Ahí está la piernonotota. Me gustan tus chanclas. Me gustan tus chanclas. En mi dedo chiquito del pie y se me puso morado mi pie y duele mucho. No podía caminar y bien hinchado. Ay, 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 ay. La mía. María Casillas. Caro, Laura. Ah, caray. Pilar. Gracias. Caro, Pilar. Ya ni se perdió la foto tuya con Laura. A ver, vamos a ver. Las agarré en Target. Órale. Pilar, Clau se asolea con la luna. Ajá. Yo creo que con tantito ya se le hizo eso. A ver, vamos a ver. Ah, no, 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 no. Sí, papi, es este oso. Ah, espérame tantito. Píralo. Está abierto, ¿ok? Magda, cuídese, mujer. Dios quiera y pronto esté bien. Pues sí, es sencilla el golpe que ahorita tiene que recuperarse. Claudia P. María Casillas. ¿Cuál pierna parece de pollo flacas y aguadas? Yo no las veo ni flacas ni aguadas. Fiu, fiu, Claudia. Sí, fiu, fiu, Claudia. Lo bueno que nos la mostró así, no, en posición, no, bache, Ramis. Ramis, Claudia, no te creas, ¿sabes? Déjenme enseñarles la de aquí con mi Lauris. Ahí estamos las dos. Las dos. ¿Ya viste, Ramis? María Casillas. Claudia P. No seas modesta. Tienes buena pierna nomás. Pregúntale a tu esposo. Vanessa Mar, señora Magda, que se mejore. Gracias, Vanessa Mar. Vanessa Mar, ¿de dónde eres? ¿De qué país? Arramistí, chulas. Soy de Guatemala. Orales. Guatemala. Es este, también Magda, ¿no? De donde, también Magda es de Guatemala. Son paisanas. Marisol. Gracias, mujer. Ya me voy en aproximadamente diecisiete, dieciséis minutos con diez segundos. Ramis, yo soy de México. Marisol también es de México. Pilar también es de México. María Casillas también. Sí, ¿verdad? Sí, también. Wow, hasta los segundos. Sí, a completo. A completo para hacer horitas. Este, pero sí, ahorita voy a esperar. Ahorita que me lleguen mis cupones, realmente sí voy a ir a hacer unas que otras ofertas. Para hacer reembolsos también, para poder, este, hacer la rifa. Gracias, Adelita, dice. Mi, oh, Laura R. También es de México. Ana Mota también es de México. Pura banda mexicana por aquí. Y nuestras guatemaltecas. Vanessa Mar, gracias. Yolani es de Honduras. Gladys es de El Salvador. Lorena mexicana. Gaby mexicana. Falotra Lapina también es de México. Dice, Lucy, ¿sabes que ya, Lucy, sabes que ya que cupones viene en el domingo? Of course, my friend. Of course, ya me miré a maximizando tu billete. Déjeme checar. Y vienen buenos. Vienen buenos, solamente que acuérdense que mayormente son, son, este, regionales. Oh, gracias, este, Mariana. Ray, oh, Riliasne es de República Dominicana. Who else? Patty O es de, es de México. Meluca, Meluca es, tiene descendencia ecuatoriana, ¿no? Gracias, Jasmine, Marisolo, la amiga. Miren. ¿Viene un libro? ¿Viene para los chocolates que no le gustan a Klau? Vienen cupones para chocolates. Oh, ¿a quién le gustan los dark chocolate? Adelita. Ahí viene cupón de 50 centavos para, dice, ¿qué trae, Jasmine? ¿Hay rifa? No, ella casi siempre me ayuda a mover el chat, mujeres. Marisol, Jasmine, Janet, 503, salvadoreña también. Salvadoreña del Salvador, Laura. Jasmine, tóxica, no es para correr el chat. Andele, Marisol Torres. A mí me gustan todos los chocolates del blanco. Me encanta. A mí también me gustan los, este, los Ferrero. También los blancos, muy rico. Viene Covergirl, viene los chocolates. Covergirl viene de cuatro para Face. Y hay, a ver, no, ese es para el Clean. Yo creo que es para el Clean, uno de cuatro y uno para el, de los ojos. Y uno de dos para los labios. O no, es Face, ojos y labios. Viene neutrógena. Viene patada y para las alergias. A mí me encantan los chocolates de Reese's Candy Dark Chocolate o ¿cuáles? With almond. Vanessa Mar. Ya iba a empezar también a comentar así como Jasmine. Pensé que había rifa. Viene para Pantene, viene para Old Spice y Head and Shoulders. Ahí llámenlo. Pantene, Head and Shoulders y Old Spice. De tres, de tres para acá, para el Pantene, tres para Head and Shoulders y Old Spice. Dice, ¿de cuánto es el de Old Spice? De tres, de tres mujeres. La compañía es Seas. Dice, están en el mall. Yo no creo que los haya visto antes. Quilted, quilted el toilet paper. El Purex para los cristales de un dólar. El Purex para los pods o el líquido de un dólar. Para los colores de Schwarzkopf. Tres y seis. Tres en uno, seis en dos. Para, creo que para, a ver, déjeme ver. Tres en uno. Ah, ¿de cuál? Ajá, ok. Viene para Snuggle, para los Beats y para el suavizante o las toallitas. El de los Beats viene de un dólar. El suavizante de dos. Para la mayonesa, ¿de cuánto es? Viene para los Dove. De dos dólares. Vienen dos. No sé. Vienen dos de dos. Tres en uno. Sí, Ramis, están ricos. Oh, Pilar también los conoce. Viene para el Doctor Show. Gracias, Lucy. De nada, de nada. Viene para qué más? ¿Para qué más viene? Para Ragú. Viene para, ¿qué es? Creo que es otra salsa también de un dólar. ¿Qué más viene? Hoy viene para la, para la mantequilla. Viene para mantequilla de un dólar y de dos para el otro. No sé, es un líquido. No sé si sea como aderezo. Que esos yo casi los ocupo en donde hago mi compra de comida. Dice, digo que si los Old Spice es de tres en uno. No, no. Yo creo que debe ser tres en dos. Tres en dos. Ramis, de esa marca me compra mi tóxico. Él me compra de moca. Ay, qué rico. Miren, a ver, déjeme checar bien. Déjeme checar. ¿Viene anuncio de Venus o viene cupón de Venus? ¿Viene anuncio de Venus? De la marca de la mantequilla. Lo voy a probar. Hola, Arisbeth. Wow, mujer, ¿dónde andabas tan perdida? Wow, qué sorpresa. Saluden a Arisbeth todas, por favor. Vamos a celebrar que vino hoy. No, sí, nada más es un anuncio de Venus, pero no trae Venus. So, a ver, a ver qué. A ver qué, este, cuando Delia me mande las fotos, yo les comparto. Yo les comparto para ver qué es lo que viene. Porque acuérdense que muchos son regionales. Ojalá y nos toquen, ¿verdad? Claudia, perdón, ya regresé. Estaba en una llamada porque le toca renovar Daca a mi hija. Uh, qué bien que tiene, que le tocó Daca. Yasmín, Vanessa, Claudia, Arisbeth, o la amiga Arisbeth, Claudia. ¿Qué has hecho, Arisbeth? Vamos a checar a Arisbeth. Oh, miren, Arisbeth tiene, tiene video, eh. Arisbeth tiene videos. Tiene dos nuevos y uno de, de Clearance del 90% del Día de las Mamás. Miren, este, este video de Arisbeth también me mandó, este, ¿cómo se llama? Laura, que hay, que está, está en Clearance, este, este papel. Vamos a ver cómo lo compró. Dice Claudia. Claudia, perdón. Ok, sí, Lucy, a las doce mis hijas alcanzaron a tener Daca. Súper, qué bueno, qué bueno. Claudia, qué bueno, amiga. Sí, a noventa y nueve centavos está el papel. Y no es mal papel, eh. A Mariana, ¿alguien va a vender paquetes o arreglos para el Día del Padre? Comparta fotos, por favor. Por favor, alguna que vaya a vender paquetes para el Día del Papá. Para el Día del Papazote, Papacito, Papi. Ahorita, mire, la súper compra de Arisbeth. Oh, son servilletas. Ay, ay, ay. I am very sorry. Yo vendí dos paquetes, pero falta decorarlos. Órale, súper. Nos enseñas, Claudia. Aquí ya hace mucho no venden ese papel. Yo también lo busqué, pero no. También ya no lo venden. Sí me tocó agarrar algunas veces, pero ya no, ya no lo, ya no lo encuentro. Dice, ese papel a mí me hace, bueno, lastima. Que aquí ya no lo encuentro. A mí se me hace, bueno. I'm sorry, Adelita. No leí bien, dice Adelita. Ese papel a mí se me hace, bueno. Bueno, lástima que aquí ya no lo encuentro. Ay, Dios mío. Dice, esos papeles ya no los veo en la tienda. Ay, 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 74 centavos y encontré el papel. Ay, 74 centavos. Mariana Rivera. A ver, vamos a ver. Nos enseñas, Clau, qué productos y en cuánto. Mariana, hola, amiga. Marisol. Lucy dijo que te lastima. Ay, no, fue en la forma que lo leí. Fue en la forma que lo leí. No, no, no le piques, papi. Dice, yo con tantos hijos apenas me alcanza lo poco que cuponeo. Órale, sí, sí, realmente. Pero oigan, realmente para uno solamente sí es súper bueno cuponear. Ay, tío. Lucy, no está acudiendo si no te decía. Lee bien, Ruth. Miriam, ya regresé. Saludos a todas, Marisol. El que rosa un poquito es el babo. Pero aún así es bueno. Con una toallita incluida. Miriam, hola, amiga. Miriam, hola, Pili. Saludos, amiga. Miriam, ¿de qué colita hablan? Hola, Pilar, hola, Klau, dice Mariana. Miriam, Marisette, con una pomada. Con mederma. Con mederma, vos. Stop it. Mariana, le mandé foto a Lucy. Dos que vendí. No más falta meterlos en caja y decorarlos. Miriam, hola, dice Klau. A ver, vamos a ver. Ay. Ay, miren. A ver si lo pueden ver. Miren, tiene. Axe. Tiene Dollar Shave Club. Chic. Y estos cubitos de hielo. Que me imagino es como para masaje. Miriam, hola, amiga. Delita Ramis. ¿Cuántos hijos tiene? Miriam, Paul, Carol, Larisette. Bueno, ese es el paquete. Ese es un paquete. Y aquí está otro, miren. Y aquí está otro paquete. Mami, ¿cómo no puedo? Old Spice. Desodorante. Mami, ¿cómo no puedo? Old Spice. Es body wash. Mami, ¿cómo no puedo? Crema para afeitar. Y rastrillo. Y rastrillo. Hola, chicas. Hola, chicas. Claudia, ¿y en cuánto los estás? ¿En cuánto estás sacándolos? Pero es que no quiero que me vayas a picar nada aquí. No. No, no. Marisol. No, 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 no. No, 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 mami. No, 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 no. Adelita, cuatro hombres y una mujer. Marisol, consuegra, miraste. No, 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 no. Ramis, Ramis. No, 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 no. A ver, ¿qué vas a decirles? A las chicas. Hola, bebé, dice Ana Mota. Hola, chico. Caro Rojas, Miriam Paucar. Hola, Anita Mota. Saludos. ¿Qué pasó? ¿Ah? Ábrelo. Trae, te ayudo. ¿Cómo te llamas, Jemar? Dice Pilar que cómo te llamas. No, no te está preguntando cuántos años tienes. Te está preguntando cómo te llamas. Jemar. Jemar. It's a mine. Dice, los días veinticinco cada set. ¿Qué haces, Jemar? ¿Qué haces, Jemar? Dice Caro. Este, Clau, muchas gracias por compartir tus paquetes y por cuánto los estás dando. Tenos, Mar. hermoso, dice Pilar. Dice Pilar. Te lavas las manos para que trates de ponértelo, ¿ok? No lo, no. No lo vayas a engrazar. Gracias, Clau. Ok, mujeres. Pues yo creo que nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Arisbeth, por venir un ratito aquí con nosotros. Gracias, Caro, Marisol, Miriam, Claudia, Pilar, Jasmine, Mariana, Mónica de León, Guaos, Guaos. Magda, que se mejore. Magda, Adelita, Marisol, Ramis. ¿Qué más? Laura, muchas gracias. ¿Quién más llegó? Vanessa Mar. ¿Quién más llegó? Jasmine. Jasmine. Marisol. Marisol, ya. María Casillas. ¡Mami! ¡Shh! A ver. Disculpe, Tania. Tania López. Riliasne. Muchas gracias por venir, mujeres. Y nos estamos mirando. Acuérdense de dejar su comentario, por favor. Hola, Danexi. Hola. 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 Hasta luego a todas. Gracias por pasar, Danexi. No se olviden de dejar su comentario, por favor. Danexi. Hola. Bye. Ramis. Tóxica, dice Jasmine. Jasmine. ¡Feliz resto del día para todas! ¡Anamota, Vida, Anexi, Adelita! ¡Nos vemos, Anexi! Dejen su comentario, por favor, para entrar al BO, ¿OK? ¡Que tengan buen día! ¡Un besote, un abrazote! Y en este video, Lucy, en los lives, no importa en cuál, desde la última rifa voy a empezar a agarrar los comentarios, amigos, este, Anamota, hasta la próxima rifa. ¿Que puede venir siendo miércoles o jueves? Miércoles o jueves, si se me hace tarde, sería hasta el viernes, pero no, preferiría que fuera miércoles o jueves. Bye, consuegra. Jasmine, me largo para nunca volver. No, Ramis, no te largues. ¡Regresa! Bueno, nos vemos, mujeres. Besote, abrazote, y una papacho. Bye, bye. Mami. ¿Qué pasó a ti, mi amigo? ¡No me... Mami. Mami.